31 años he estado en la aventura gallega, toda una vida. Y ahora me encuentro con los abuelos, hasta con los bisabuelos, los nietos y los hijos, y sí, es toda una vida. Nací en Eugenio Bustos, San Carlos, y estudié la escuela primaria en la Escuela Bernardo Quiroga. Después, cuando terminé la primaria, que había hasta sexto grado nada más, me inscribí, mi padre vino y me inscribió, en el Colegio de las Hermanas Mercedarias. Como estábamos a una cierta distancia, tuve que venir pupila, del lunes, del día domingo a la tarde, hasta el viernes, y ahí nos daban permiso para irnos hasta el día domingo a la tarde, que volvíamos. Habré estado un año y un poquito más, y ya después, tac, puso el colectivo especial, donde nosotras podíamos viajar. Era exclusivamente para estudiantes, así que nosotras podíamos viajar. Ya no tenían que estar pupila. Ya no estaba pupila. ¿Cuántos años se estudiaban? Cinco años. Y cuando uno terminaba el quinto año, se recibía de Escuela Normal Nacional. Nos recibíamos de las maestras de Normal Nacional. Ya estábamos aptas para empezar a dar clases. Eumenia, bueno, nos tiene que decir su edad. Yo tengo 73 años, me falta poquito para los 74 años. Cuando comencé a trabajar, era suplente, entonces he estado en Escuelas de San Carlos, y después ya me vine a Tunuyán, porque me casé. Entonces ya empecé a trabajar en Tunuyán, en los distritos de La Pintada, Villaseca. Y después ya, como estaba cerca de la Escuela Aventura Gallegos, tomé suplencia y me titularizaron estando de suplente en esta escuela. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque antes nosotras, cuando trabajamos en las escuelas, teníamos un acercamiento muy grande con la familia. Entonces sabíamos las necesidades de la familia, que yo veo que ahora no es así. Nosotras visitábamos las casas, sabíamos que si faltaba un par de zapatillas, un cuaderno, un libro, siempre estábamos atentas a todo eso. Inclusive yo, los otros días me encontré con una alumna y me dijo, señorita Eumenia, ¿se acuerda cuando usted me llevaba a su casa para adelantarme? Yo no me acordaba y ella me hizo acordar y así como esa, cuántos, y me los traía a mi casa, les ayudaba y después en la escuela era el alumno que seguía. Porque no había las maestras particulares, porque se mandan ahora y se dice, vaya, que vaya, que vaya una maestra particular. No se podía. Escuelas rurales donde vivían los jornaleros de sus sueldos, entonces no costaba nada darles una manito. Generalmente no existían los comedores escolares, que existen ahora y que han existido estando yo en la aventura gallego. Yo tomé el cargo de vicedirectora y estaba el comedor, entonces se llamaba, se trataba, se trataba de darles a todos la comida, pero generalmente había un grupo selecto que eran los que más necesitaban. ¿Y qué recuerda, qué anécdota nos quiere comentar sobre la docencia, sobre todos estos años que ha transitado diversas escuelas, sobre todas rurales? Sí, y por ejemplo en la escuela de la pintada, yo los otros días cuando me entrevistó Jorge yo le contaba, en la escuela de la pintada, la primera construcción de la escuela, debido al problema del suelo volcánico, las paredes de la escuela se habían rasgado, se había apuntalado el techo con palos y nosotras dábamos clase ahí. Inclusive yo le contaba que no necesitábamos salir del grado para hablar con la otra maestra, a través de las rasgaduras de la pared podíamos comunicarnos, hasta que vinieron de infraestructura y la clausuraron. Pero no se podía dar clases ahí en esa escuela. No, no se podía porque era peligroso, pero nosotros lo hacíamos. De ahí nos pasaron al club de la pintada y ya después se construyó el edificio nuevo que es una hermosura. Y por ejemplo nos teníamos que ir a dedo, no había micro, no había nada, había que llegar. Así que nos íbamos caminando, me pasaban a buscar a mí las otras maestras de Tunuyán y nos íbamos caminando. Vehículo que encontrábamos, hacíamos dedo y subíamos y nos llevaban. Eran otras épocas y no había tanto peligro. No había peligro, un respeto muy grande hacia el maestro. Entonces, inclusive hasta se paraban para llevarnos. Y yo contaba que un día, embarazada, con una panza bien grande, yo me tenía que ir un poquito más tarde. Me tenía que hacer unos análisis. Y cuando me fui, iba caminando con mi panza ahí y pasó un tractor. Y se paró y me llevó. Así que llegué, estaba anizando la bandera y yo bajándome de la escalerita del tractor. Bueno, si tuviese que volver a elegir una carrera, ¿elegería la docente? Sí, sí, porque para mí ha sido, ha sido de alma lo que yo he hecho con mis niños. Sí, sí. Se pone corazón, se pone amor. Claro que sí, se pone corazón, se pone compromiso. Porque no era solamente el ir las cuatro horas y media, dar la clase y se acabó. Era ver si estaba enfermo, si necesitaba algo, un par de zapatillas, un cuaderno y hasta comida. Hasta comida. Muchas gracias. Quiero darle una extensión de saludo a todos los docentes, porque todos, todos le ponen alma y corazón a la docencia. A lo mejor en este momento no son las mismas situaciones, pero yo creo que cuando uno trabaja con amor, después tiene la recompensa, porque yo que vivo en este distrito, toda la gente, el saludo a la señorita. ¿Cómo anda señorita?